Aquí en medio, para andar cagando el palo Andale, perro, vamos a quedarnos aquí, güey ¿Este, perro? ¿Dónde, perro? ¡No, no, no, no! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Si lo se empuje, güey! ¡Vámonos! ¡Andale! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Por perro, güey! ¡Eso te pasa por perro, mamón! Venga, venga, hay que meterles presión Hay que meterles presión, güey Hay que meterles presión, chat Te voy a madrear a la verga, güey A mí no me vas a madrear nunca, güey ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Uy! ¡Se cae! ¡Otra, otra! ¿Ya no se jalan? ¡Lo logra! ¡Se murieron, güey! ¡Ya vámonos! El fondo que está enojado, güey Quiere venganza el vato ¡Vámonos, güey! ¡Pinchico, güey! ¡Me agarré! ¡Se le mete presión, eh! ¡Se le mete presión, güey! ¡Avancen, avancen, avancen! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Aquí está! ¡Ay, no! ¡Ah! ¿Dónde se cayó? ¡Se cae! ¡Ah, sí! ¡Se salvó, sí! ¡Se salvó, sí! ¡Se salvó, sí! ¡Esta también se salvó, güey! ¡Nos vemos, güey! ¡Hija de tu puta! ¡Ahí le es, culero! ¡Ah, no! ¡Sí, sí, mató! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Pasará! ¿Necesitas un arma? ¡No! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos aquí! ¡Voy, vlog! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¿Y me extrañaste? ¡Venga, güey, tú puedes! ¡Venga! ¡Ay! ¡Sí, sí pasó! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No se, mamó! ¡Dime que te caes! ¡No, se cayó, güey! Por aquí ¡Voy, chavo, que venga! ¡Whaaaat! Ese vato se ve todo en los tiktoks del Brainator, ¿eh? ¡No, p***, p***, shriekka! ¡A dónde! ¡Ja, ja, ja! ¡Tira dos a uno! ¡Venga, otro! ¡No, güey! ¡Toto! ¡Hacer empatía no! ¡Lo siguiente a hacer empatía! ¡Es repulsivo! ¡Si le sale a otro! ¡Ja, ja, ja! ¡No, güey! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Eh, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Se cayó, güey! ¡Oh! ¡Ojo que este vato, güey! ¡Les juro que este, güey! ¡Es hijo del piquero! ¡Me quiere culiar! ¡Me quiere culiar! ¡Me quiere culiar! ¡Curro! ¡Sí lo agarré! 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 ¡Gracias!